El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Desde el cielo, Álvaro Quique, Delgado Galvis. Está en la producción que le da Impacto. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez Pereira. En la dirección les decimos buenas noches, bienvenidos a las noticias. Si eres motociclista, recuerda que tu moto te representa y tenerla en buen estado. En Colombia, amigo motociclista, estas son algunas recomendaciones de seguridad. Para iniciar una semana prevenido, sin accidentes. Recuerde, piense en usted y en su familia. En Cúcuta, esta mujer secuestró a su bebé de seis meses y fue capturada en Bogotá porque había perdido un bebé de tres meses atrás y temía perder a su marido por falta de bebé. En Bucaramanga, estos son los juegos suicidas de los ñeritos de barrio, que en algunos sectores de Bucaramanga graban las prácticas que hacen con cuchillos reales y se causan heridas mientras los otros ñeros celebran. En Tamerauca, la policía le aplicó, junto con la Fiscalía, extinción de dominio a los bienes de José Vicente Arevalo, alias Bigotes, el mayor testaferro del ELN. Buenas tardes. El día de hoy estamos dando la cierre de recomendaciones ya que tenemos un capturado por delitos informáticos. En Pradera, Valle del Cauca, la Policía Nacional advierte sobre la nueva modalidad de robo que están implementando delincuentes en los cajeros automáticos. En Bucaramanga, este sujeto llamado Elquil Armando Nova, de 40 años, mató a su papá, Víctor Armando Ortiz Páez, de 69, porque al parecer no le dio para el vicio. Hoy, 22 de febrero del año 2019, en Los Santos, Santander, ileso de un accidente de avioneta, el alcalde de Caracasí, Germán Augusto Jurado, luego de que el piloto se hubiera obligado a aterrizar en un potrero. En Bucaramanga, otra mujer atropellada en la carrera 15 con 56, porque son de esas niñas que les da pereza subir un puente peatonal, o no pasan por las hebras y tenga, se la llevó por delante un bus de metrorruina. En Colombia, le han ofrecido materiales de construcción para arreglarle su casa, o plata para mercados a cambio de su voto. Ojo, eso es un delito. En Bucaramanga, los motociclistas siguen arriesgándose a que les quiten la moto y le saquen multa, en el mejor de los casos, por llevar pasajeros sin casco. En el páramo de Berlín, desde ayer en la tarde, un incendio forestal arrasó con zonas de cultivo y especies de páramo en la reserva forestal, cerca a Cuesta Boba, informa Guillermo Villamizar. En Bucaramanga, este ñerito, se hace el que no es con él, entra a una empresa en la carrera 32, con calle 32, y se roba una bicicleta. En Bucaramanga, este motociclista actúa como un delincuente, a pesar de que el semáforo está en roco, y hace contravía y gira en U, y sabe que lo están grabando. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Saludo motero para los televidentes que a esta hora se integran en la sintonía con las noticias, de la forma como las presentamos, y que no presentan otros noticieros, porque son noticias que nos pasan directamente los televidentes. Y muchas de esas noticias que ustedes ven aquí, mañana las ven en los grandes noticieros nacionales y periódicos. Comenzamos con la primera noticia del día. Esta es una advertencia para los motociclistas que no hacen lo correcto, que no respetan los límites de velocidad, y que piensan que ellos solos valen la vía y son los dueños de la vía, no piensan en que hay peatones, y que lo más fregado es que la familia, el papá, la mamá, la esposa, la mujer, o así sea el gato, lo esperan en la casa. Si eres motociclista, recuerda que tu moto te representa y tenerla en buen estado podría salvar tu vida. La revisión preventiva de tu vehículo incluye Verificar que las llantas no estén lisas, rotas o vencidas te permite contar con una buena capacidad de frenado. Revisar el encendido y apagado de las luces te permitirá ver si necesitas ir al mecánico. Recuerda que las luces te permitirán ver el entorno y hacerte visible para los demás actores viales. Mantener los frenos en buen estado, revisar el líquido, pastillas de frenos y hacerle mantenimiento periódico al kit de arrastre hará que tu vehículo esté preparado para cualquier imprevisto y te permitirá llegar a salvo a tu destino. Saludos moteros para más televidentes que ahorita están en Colombia en sintonía. Ojo que hay que estar pendientes sobre todo los motociclistas. Somos más de 7 millones de motociclistas en toda Colombia y en los próximos 3 años seremos otros 7 millones, 14 millones por la facilidad, porque son los vehículos que menos contaminan a pesar de que hay tantas restricciones y tantos impuestos que nos han querido meter. Pero debemos ser más prudentes. La moto no es un arma, la moto es un medio de transporte. Gracias a Dios ahora tener una licencia de tránsito no es un derecho, es un privilegio. Porque antes hasta las entregaban a domicilio con un mensajero. Usted pedía una licencia a una escuela de automovilismo y se la llevaban. Ahora no, hay que ir, poner la huella para cada procedimiento. Y ya no vale 300 mil, vale un millón de pesos. Vamos a saludar a unos televidentes, a doña Carmenza Rosa Díaz, que está en la sintonía. No sabemos en qué barrio. En la vereda San Cayetano también saludamos a nuestros amigos campesinos. Patricia Torres, del Mercado Campesino del Parque de los Niños. También saludamos a la gente de tránsito, Reynaldo Márquez, que está recuperándose recuperándose luego de que fuera atropellado por un moto pirata que invadía el carril de la carrera 15. Y que es un idiota total, porque en vez de esperar a que le sacaran el comparendo o le inmovilizaran la moto, que igual va a tener que pagar grúa, patios y la multa. Ya no va a tener que pagar una sola multa, sino más de dos millones en multa. Y pagar abogado porque atropelló a una gente de tránsito y le causó serias lesiones personales. Está acusado del delito de lesiones personales dolosas y ataque a servidor público. Mejor dicho, le quedan entre cuatro y ocho años de cárcel y tiene que pagar el abogado que le cobra más borato de esos chichipatosos, son dos millones de pesos. Ay, pobre idiota. Bueno. En la Plaza Cuarín también saludamos al señor Juan Carlos López, de la carnicería, y lo mismo en la cabecera del llano, a la señora Lucila Ledesma y a su hija Lucila Ledesma, que están en la sintonía. Noticias. Esta noticia es en Cúcuta. Esta mujer que ustedes van a ver aquí en el video, se dan cuenta cómo aquí tomó un taxi después de que secuestró a un bebé de solo seis meses. ¿Qué pasó con la señora? Había perdido, hacía tres meses a un bebé, se vino de Bogotá. Aprovechó que una añerita venezolana de 14 años había tenido un bebé con otro venezolano de 17, que estaban durmiendo en la calle. Dijo, ¿cómo así que ustedes están durmiendo en la calle? Vamos, vamos a conseguirle empleo a usted y a usted, y a usted lo vaya a llevar para una residencia. La señora se ganó la confianza. Cuando la muchacha se descuidó, al parecer le suministró un sonífero, mientras el muchacho salía a pedir o a buscar trabajo, le quitó el bebé y se lo llevó para Bogotá. Quería presentarlo ante su familia y ante su marido para no perderlo. Quería presentárselo como su hijo propio. Y resulta que fue el taxista que la recogió en Cúcuta, fue el conductor del bus y hasta el mismo marido, quien denunció que ella tenía un bebé que no era de ella y que no sabía de dónde lo había logrado, pues la capturaron y ahora tendrá que pagar cárcel. Vamos con más noticias. Pero voy a saludar en Los Alpes a los amigos que están en la sintonía. A la señora María Guerrero de Angulo, que nos está sintonizando, muchas gracias. En el barrio Alfonso López, Luis Enrique Sánchez. A Elizabeth Bustamante, que también está en la sintonía. A Claudia Sirmena Prada Ladino. Claudita, un abrazo. También en el barrio Quiradol para Samuel Mosquera. Y la señora Naray Di Flores, que está en la sintonía. Samuel, un nicho de esos bacanos que está en la sintonía. Vamos con noticias. Va, se volcó una moto. En Bucaramanga, estos son los juegos suicidas que hacen los ñeritos de los colegios. Mire, con uniforme de colegio. ¿Qué tal eso, no? Se agarran con cuchillos de reales, dice que a practicar las peleas de ñeros. Las peleas de los ñeros que bailan cumbias. Y el uno le pegó una puñal al otro. Escuchemos otra vez el video desde el comienzo, cómo pelean los ñeros. Y cómo hay otros que los graban y les hacen barra. Cuando la otra ñerita, viendo que uno está herido, interviene para que no se vaya a una tragedia mayor. Pero, ¿dónde están los padres de familia? Ahí donde debe llegar la policía y a justiciarlos a todos los ñeros, mandarlos para la correccional. Y además a los padres de familia, sacarle multa del código de policía. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos CD. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Saludo, motero, para más televidentes que están en la sintonía. Para Don Nadie, su programa juvenil en Televisión Ciudadana, que está en la sintonía. Y todo su equipo. También saludo para la señora Rosalba Romero Martínez y Rodrigo Ardila, que están en la sintonía. Fernando Pinto, también está en la sintonía. Fema Gá, Pablo Coronel, pensionado de Ecopetrol, con Jesús Álvarez. David Rodríguez, también todos los amigos pensionados de Ecopetrol. Para Doña Socorro, Prada, que está en el norte. Muchos éxitos, José. Esperamos que sea nuestro alcalde. Esperemos que Dios nos escoja primero. Fernando Ramírez, también desde Florida Blanca. Gerson Arley García. José María Jaimes. José, el sonido del canal, sí, qué porquería. No, no, no diga así. Diga qué malo está. Que lo arreglen. Lo mismo dice la señora Eugenia del restaurante típico Llanero, que el sonido del canal está muy, pero muy pésimo. Da vergüenza. Discúlpenos, señora, pero vamos a intentar arreglarlo, porque es que de verdad tenemos algunas dificultades que no han arreglado desde hace mucho rato. Y bueno, algún inconveniente tendrán. Vamos con esta noticia. Esto es en Tame, departamento de la Arauca. ¿Cómo fue que la policía y la fiscalía le cayeron a un señor que vendía y que hacía movimientos bancarios muy grandes? Muchísima plata. Esto no tiene audio, porque lógicamente es una noticia que nos envió la fiscalía hace breves momentos. En donde un tipo que movía millones y millones de millones, pero cómo así en Tame, un pueblito tan pequeño, lo máximo que pueden vender en un día son 200 mil pesos. Pero estos reportaban ingresos al Banco Agrario de Tame de más de 20, 30 millones, 200 millones diarios. Increíble. ¿De qué eran? Pues de la guerrilla. Este señor, alias Bigotes, era el testaferro o es el testaferro del Frente Domingo Laín del ELN. Este señor, más conocido como Bigotes, se llama José Vicente Arevalo, testaferro del Frente Domingo Laín. Y por eso la Dirección Especializada de la Fiscalía de Derecho y Extinción de Dominio le impuso medidas cautelares a los bienes inmuebles y a una finca y a ocho predios ubicados en zona rural y urbana de Tame. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Para que no crean que es que yo estoy diciendo lo que dije del audio, que no vayan a querer que es que yo lo digo porque estoy molesto. Pues sí, estoy molesto también porque esto debería arreglarse, pero son los mismos televidentes los que están escribiendo. Por eso, si usted tiene problemas o si está escuchando mal el audio por televisión abierta, repórtelo. Por las redes sociales está liendo perfecto, porque tomamos la imagen y el audio original y se envía por las redes sociales. Pero al aire sí tienen algunos problemas, tenemos algunas dificultades. Algunos días no está sonando muy bien el audio que digamos y por esa razón les pedimos que por favor nos reporten para que no vayan a querer que lo que yo estoy diciendo es por inventármelo, sino que está escrito allí en las páginas y en los comentarios del programa. Vamos con noticias. Esto es en Bucaramanga, perdón, no, esto es en Pradera, Valle del Cauca. Mire qué pasó en Pradera, pues se están colocando dispositivos en los cajeros electrónicos, tanto donde se mete la tarjeta como donde usted teclea la clave de su tarjeta débito o de la cuenta de ahorro de crédito. Capitán. Buenas tardes, el día de hoy estamos dando las recomendaciones ya que tenemos un capturado por delitos informáticos en el municipio de Pradera, Valle, donde están empleando la siguiente modalidad. Sobreponen esta pasta que si observamos tiene una gran similitud con la parte original del cajero automático, inclusive la numeración de la tarjeta que tienen como ejemplo para hacer el retiro de dinero es exactamente la misma. La modalidad es la siguiente, tiene una batería, una cámara, donde graban la clave de los usuarios y asimismo encontramos un lector de banda magnética de las tarjetas débito para poder cometer el ilícito. Entonces la recomendación es que debemos verificar bien antes de hacer cualquier tipo de retiro para que no caigamos en las trampas de estos bandidos. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado Las 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.hoteldoradola70.com A propósito de Hotel Dorado Las 70 en Medellín, saludos para el señor gerente Germán Toro, que está en la sintonía. También saludamos en la ciudad de Medellín al señor Iván Montoya y a su esposa Patricia Restrepo. En Medellín saludamos por supuesto al presidente Harley Davidson Medellín, William Bolívar, y a su esposa la señora Natacha, al mi amigo Ochoa, Jorge Ochoa, que está en la sintonía. También saludamos a Jorge García, a Iván García, a Checho, todos los amigos que nos están sintonizando del hot de Harley Davidson a Ramón Tamayo, al hot de Harley Davidson de la ciudad de Bogotá. Lo mismo que para el doctor Carlos Sierra, el urólogo de la ciudad de Tunja y garlista, es su esposa. En San Martín, perdón, en Buenos Aires, Argentina, a la señora Adriana San Martín, Jarlista, que también nos escribe permanentemente y está viendo el programa. Diego Viteri, en el puerto de Manta, en Ecuador, también está en la sintonía, lo mismo que Mario Yarovi. Y el gerente de la compañía petrolera ecuatoriana, Javier Goyes, también nos está sintonizando. Gracias, doctor Javier. Ingeniero Javier, nos vemos en el evento de Jarlista de Ibagué, el próximo Puente Festivo de marzo. Vamos con noticias, pero vamos a comernos una pizza deliciosa, ¿de cuáles? De pizzas patty, por supuesto. Pizzas patty, usted las puede pedir a domicilios. Al 632, 7638, 316-411, 6722 o 311-594-2399 para que pida los domicilios. Saludos a Patricia Carvajal y a sus muchachos y a los clientes que a esta hora están comiendo pizzas patty. Vamos con noticias, esto es en Bucaramanga. Mire este sujeto, este sujeto se llama Elkin, ¿Elkin qué? Elkin Armando Nova de 40 años, al parecer vicioso, es un bebé de la casa, todavía lo tenía viviendo el papá, en vez de echarlos como hacen los chulos. Tienen ya tres meses, una patada y para afuera del nido, papá, pero no, a este lo mantenían en la casa, vicioso, porque el papá no le quiso dar plata, se agarraron a pelear en un apartamento cerca al barrio, cerca al parque de los niños, en el barrio Antonia Santos. El papá, como debe ser, le dio su tatequieto por la cabeza, pero el hijo cogió y le metió varias puñaladas y que a pesar de que lo llevaron a la clínica comunera, no pudieron salvarle la vida. El papá en vida, se llamaba Víctor Armando Ortiz Páez, de 69 años, ojalá que se pudiera en la cárcel y allá lo van a tener bastante ratico para que por favor los amigos del patio 6, perdón, patio 4, donde va a caer, me lo atiendan como debe atender a los que no quieren a los hijos, a los papás. Campesina Santanderiana Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santanderianas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Saludo motero para nuestros amigos televidentes que van a comer a la cazuela del Roger. A Eduard Ruiz, el gordo, el escolta que está en la sintonía. Al Roger, mire todo lo rico que usted puede ir a comer allá, don Nadie. Un pescado para que se ponga poderoso y le pueda responder a la nena con un tremendo mariscada. Porque vea, frutos del mar, una sierra bien frita. Viene con sancocho de pescado y además viene con arroz de coco, con ensalada, con suero, con una granizada. Y también hay almuerzos corrientes, almuerzos ejecutivos y cazuelas de 10 mil pesos. ¿Dónde queda? En la calle 54, 17B39, diagonal a pasaje Escopetrán. Saludos para mi amigo Luis Humberto Jaimes, más conocido como Papín en el barrio Villaluz. Esa es la sintonía. Su esposa Luz, que llegaron de Milán, Italia, en un recorrido por la feria más importante de calzado en el mundo, en Milán. Yo he estado allá en la feria, se llama Feria de la Calzatura, en Milano. No se dice Milán, sino Milano, se dice en italiano. Y la fiesta de la, perdón, la feria de la joyería y la relojería Feria L'Orologi, en Italia. Saludos a todos los amigos allá, a la doctora Yana Bressan, de la Cámara de Comercio Italiana Perla Colombi, que está en la sintonía. Gracias, doctora Yana, porque allá estuvimos por cuenta de la Cámara en varias oportunidades. También saludamos en Madrid a Carlos de la Cuadra, de la revista Motociclismo, que está en la sintonía en Madrid. A Elsa Mujica, en Barcelona, España. A Diana Carolina Sarabia, en Chicago, Estados Unidos. Gracias a todos los amigos que nos están sintonizando. Leonor Ortiz, Marta Rueda, dice para Franco Marta, en Provenza. José, vamos con todas para la alcaldía, gracias. En Rimantilla, Elber Aguilar, felicitaciones. Dice para ellos todos los que están en la sintonía. Vamos con noticias. Esta noticia es en Los Santos, Santander. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia de las que vienen de Málaga hacia Bucaramanga. ¿Por qué? Porque tal vez a esas avionetas no les hacen las revisiones que deben hacerle la avioneta. Al parecer se quedó sin combustible. El piloto tuvo que aterrizar de emergencia y aterrizó en un potrero cerca al salto del duende. Y allí se salvaron de morir muchas personas. Entre ellas, el alcalde de Carcacic, el ingeniero Germán Eugenio Jurado. Ingeniero, sigue usted. El 22 de febrero del año 2019, viajaba desde Málaga hacia Bucaramanga. Más o menos a cinco minutos de llegar al aeropuerto, la aeronave presenta fallas técnicas. El piloto, el capitán, con una gran pericia, logra maniobrar la aeronave y aterrizamos en la mesa de Los Santos, en un potrero. Le doy gracias al universo, le doy gracias a Dios por una oportunidad de vida. Estamos para grandes cosas, estamos para crecer, para ayudar a mucha gente. Y es nuestro propósito de vida y Dios me da una segunda oportunidad. Santa Arteriana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Jóvenes al aire, todos los días de 4 a 5 de la tarde por TBC. Que se los sintonicen especialmente los jóvenes. Allí se habla bien, se dice bien, se orienta bien a los jóvenes. Para que no hablen como ñeritos, no hablen y no se ofendan con esas palabras que es de una enfermedad heredia. Que quejo, escuche, fue horrible, se escuche eso. Se le sale el sismen totalmente a alguien cuando habla así. Saludos, motero. Vamos con noticias. A usted en Bucaramanga, ¿le ha parecido bien que los peatones no usen el puente peatonal? Que no pasen por las hebras o que no esperen el semáforo cuando es debido, sino que se tiran con el semáforo en verde para los carros. Pues eso le pasó a una muchacha en San Andresito, la isla, calle 56, carrera 15, y la atropelló un bus de Metrolínea. Escuchemos. Increíble, pero eso les pasa a los que no hacen las cosas correctas. Los conductores tenemos que cumplir una norma y respetarlas también, pero los peatones también. ¿Cuándo será, señor director de tránsito, que van a instalar una valla para que los muchachos y las niñas de la normal no se tiren por la calle frente a la clínica comuneros para atravesar los túneles donde salen carros y entran carros a alta velocidad y tienen cuatro caniles, cuatro canales? Lo mismo los abuelitos caclecos que allá no pueden ni caminar. Otras señoras embarazadas, otras señoras con bebés, en coches, dice que atravesando la carrera 27 frente a la clínica comuneros y se ganan el premio nacional remula. ¿Por qué? Porque no ven un aviso que dice un peatón y así atravesado. Eso significa, señora o señor, que no puede transitar los peatones, que está prohibido el paso. Pero hay unos que definitivamente sí son muy, pero muy remulas, algunos conductores. Bueno, hay un centro recreacional en la Mesa de los Santos que se llama Los Gavi. Es un centro de veraneo. Las cabañas Los Gavi queda en la vía principal del mercado campesino hacia la Mesa de los Santos. Allá tiene piscina para que usted disfrute, no solamente de la naturaleza, de los senderos peatonales, sino también que disfrute del paisaje, disfrute de los jardines, disfrute de los sitios turísticos, disfrute de las cosas típicas de Santander, como el Pozo de los Deseos, como los trapiches y demás cosas, donde hay cabañas para dos, cuatro, seis, ocho y hasta once personas para que usted disfrute en la Mesa de los Santos de ese espectacular clima. Saludos para el doctor Gabriel Arenas. Y si le falta la comidita, pues la puede pedir al restaurante se la lleva a domicilio El Colorado, en el restaurante Don Samuel con la señora Evila, un restaurante espectacular, delicioso, la comida típica y que usted almuerza entre los árboles. O si no la pide a domicilio al 311-556-9667. Saludos, Colorado. Vamos con noticias. ¿Esto es en dónde? En Colombia. ¿Le han ofrecido materiales de construcción para que arregle su casa solo en época electoral? ¿Le han ofrecido que le dan platica por el voto? Pues eso es lo que se va a venir ahorita en las próximas elecciones. Pero no sea idiota. Usted no puede comer un día y pasar hambre el resto de cuatro años por elegir un mal alcalde. Y esos que venden el voto son los que primero critican y hablan mal de los alcaldes y hablan mal de los políticos, pero son los que son ancahuetas de los políticos y los mantienen allí solamente por un voto de 50 mil, 100 mil pesos. Increíble. Hay unos que son bien regalados hasta 20 mil. No venda su conciencia. El candidato que compra votos es corrupto y el ciudadano que lo vende se convierte en su cómplice. Las siguientes son solo algunas estrategias que los candidatos corruptos usan para convencerlo de que venda su voto. Uno, le ofrecen dinero. Dos, le ofrecen mercados. Y tres, materiales de construcción para que arregle su vivienda. Lo que usted no sabe es de dónde sacan esta plata. Escuche bien, son recursos del Estado. De las administraciones municipales. De programas sociales para la primera infancia, comunidades desplazadas y adultos mayores. O de recursos destinados para desastres naturales. En Colombia son cada vez más los que dicen no a este tipo de ofrecimientos. Denuncie usted también en la línea 122, en todas las sedes de la Fiscalía o en la página auriel.mininterior.gov.co y diga sí al voto responsable y libre. Es un delito, ya lo dijo la Fiscalía. Pizzas Patty también está en la sintonía y es donde hay que ir a comer porque es delicioso. Nadie, jóvenes al aire de TVC, ojalá vayan allá. O si no que la pidan a domicilio porque son deliciosas las pizzas Patty, pizza de pollo, pizza de camarones, pizza de champiñones, pizza de la choripiza, la pizza alemana. Y el domicilio solamente vale 2 mil pesos en el sector. ¿A qué número debe llamar Margarita? Al número fijo, 632, esa no me la vuelvo a pasar, 7638. Y a los teléfonos celulares que aparecen ahí en pantalla, 632-7638. En el parado de Berlín, ayer desde mediodía se presentó un incendio. ¿Qué dice mi amigo Memo Villamizar? Escuchemos el reporte desde el comienzo. Un incendio en el páramo de Berlín. Un incendio en las montañas, cerca de Berlín. Se están incendiando las montañas, para el grupo de José Velázquez, o Hermotero. Informa aquí Guillermo Villamizar, del parador El Divino Niño. Muy bien, Memo Villamizar, del parador turístico El Divino Niño, ahí en el páramo de Berlín, nos reportó el incendio, que llegaron muy tarde, ese incendio empezó casi a la una de la tarde, pidieron a los bomberos de Bucaramanga, le pidieron apoyo al señor jefe de la Gobernación de la Atención y Prevención de Desastres, pero ese señor sirve lo mismo que para las tetas de los hombres, o sea, para nada, para cobrar sueldo, no más. Qué lamentable, y se quemaron muchas zonas de cultivo y también muchas especies naturales del páramo de Berlín, que son las que mantienen el agua y nos dan agua a la ciudad. Margarita Sánchez, estuvo en el control máster de visión, Álvaro Quique, Delgado Galvis, desde el cielo a la producción, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, en las redes sociales. Y les decimos que por favor compartan el programa, denle me gusta a la página Impacto José Velázquez y compartir Impacto en todos los grupos y en todas las redes. Saludos, motero. Feliz noche. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.